¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos ya en el 21 de enero del año 2019. Hay un lugar en España donde las horas no duran 60 minutos, duran una eternidad. Hay un lugar en España donde ahora no son las 8 de la mañana de un lunes, ahora estamos en la hora 186, que son las que han pasado desde que a Yulen se lo tragó el pozo. Comienza un nuevo día en Totalán, comienza una nueva semana. Hasta el sábado estuvieron las excavadoras deshaciendo el monte, rebajando su altura, turnándose los trabajadores para que en todo momento se estuviera removiendo, quitando tierra. Y desde el sábado, usted lo sabrá, es la máquina que taladra el monte la que está funcionando, turnándose los trabajadores para que en todo momento esa perforación siga adelante. Tienen que llegar hasta 60 metros de hondo y por ahora están en la cota 52, rompiendo la roca con las coronas de acero que lleva esa taladradora y retirando la piedra triturada, que no es una tarea rápida como todo el mundo puede imaginar. Estamos en la hora 40 ya de perforación del pozo paralelo a aquel en el que quedó atrapado el niño Yulen. Manuel Álvarez en Totalán. Buenos días de nuevo, Manuel. Hola, buenos días. Hora 40 y fíjate, Carlos, que la previsión que tenían era que si todo iba de una manera favorable, a partir de las 2 menos cuarto del pasado sábado, cuando iniciaban esa perforación vertical, deberían haber tardado unas 15 horas. Ahí se puede comprobar cómo el terreno no ha sido ni mucho menos favorable, ni mucho menos sencillo, y de hecho se ha vuelto a complicar durante la noche de hoy, que tenían pensado terminar ese túnel de 60 metros, y no, han llegado, como bien comentas, hasta la cota menos 52. Es un material extremadamente duro del terreno que ha provocado que la Galería Vertical Sol haya llegado hasta esa cota. Quedan, por tanto, 8 metros aún, y además esto no sería lo último, ya que a partir de ahí, como hemos comentado en anteriores conexiones, lo que habría que hacer sería encamizar ese túnel, además de realizar un relleno pedido precisamente por la Brigada de Mineros de Unosa, para lo cual se podrían, entre las dos, necesitar al menos unas 9 horas. Por lo que, si las perspectivas de llegar hasta esa cota menos 71, menos 72, donde se encuentra el tapón debajo del cual se espera que esté Yulen, todo esto, lógicamente, se va postergando. Venimos explicando desde las 6 de la mañana, lo vienes explicando tú, que la velocidad de la perforación depende naturalmente de la dureza del subsuelo, de la resistencia que presente, y también del desgaste que van sufriendo las coronas, el taladro que va haciendo el agujero, a mayor resistencia del terreno, pues mayor desgaste de las coronas y más necesidad de irlas sustituyendo unas por otras. Y que una vez que esté realizada la perforación, los 60 metros, y revestido o encamisado el agujero correspondiente, es cuando los mineros podrán empezar a trabajar. Y se los hará descender, Manuel, en una especie de cápsula de ascensor, de jaula metálica, que han elaborado un par de herreros de una carpintería metálica de Alaurín el Grande. Exactamente, en Alaurín el Grande han estado trabajando para hacer esa, bueno, se puede llamar cápsula cesta, que tiene además en sus pies una rejilla metálica que permitirá que estos mineros puedan ir arrojando ese material que van extrayendo pues bajo sus pies, precisamente por eso, es por lo que se quiere que este túnel, esta galería vertical, mida 60 metros, para que quede espacio suficiente que albergue ese material que saldrá de esa excavación de 4 metros de longitud que realizarán estos mineros asturianos. También se tienen que realizar pruebas de funcionamiento de esta cápsula sin los mineros dentro. Claro, imagina que en un momento dado pueden llegar incluso a quedarse encajados, pues primero tienen que probarlo con peso, con distintas piedras que utilizarán para eso. Y por tanto, bueno, pues eso, 24 horas incluso han llegado a comentar el portavoz del equipo técnico de rescate que se pueden llegar a tardar, según la dureza del terreno, en hacer esos 4 metros que quedarían una vez se realizaran todos estos trabajos previos. A punto ya de amanecer y con el frío que nos contaba Manuel también a las 7 de la mañana, estos 8 grados de temperatura, así está comenzando el día en Totalán, volveremos en los próximos minutos naturalmente a lo largo de la mañana, les vamos contando cómo avanzan estas tareas complicadas, pero que insisto, no se detienen con todo el personal que está trabajando allí, que no descansa, el decano del Colegio de Ingenieros de Málaga, que contaba ayer que los mineros de Unosa están esperando en efecto a que se termine de perforar el pozo para empezar a realizar su trabajo. Se van a perforar, se lo hemos explicado también, más metros de los que en realidad van a descender los mineros, se trata de que queden por debajo de ellos en ese nuevo pozo unos 10 metros de profundidad para poder descargar ahí, para poder ir tirando ahí todo el material que vayan los mineros descarnando también para hacer ese túnel horizontal. Y están preparados para en cuanto se termine el pozo con una sobre profundización para poder luego verter ahí los materiales que saquen de la galería en un sitio de un metro por un metro veinte, avanzando y tapizando con madera el sitio, pero gente de primera línea, vamos. Los mineros que se irán relevando, como los conductores de la maquinaria pesada se están relevando, como los bomberos lo han ido haciendo, y los ingenieros que en estas últimas 186 horas han dormido poco y han dormido a ratos. Noveno día ya en Totalán, esperando el milagro. Muchos quieren imitarnos, pero no les sale. Y digamos de una vez que quien quiera que gobierne el PP tiene que votar al PP. No quiero un PP pequeño, quiero que salgamos a ganar, no a empatar. Y vamos a ganar y a recuperar el futuro de una España en libertad. De las convenciones políticas salen los asistentes entusiasmados. A esta convención del PP ya entraron entusiasmados. Y con la moral muy alta solo por un motivo. Y es que desde el viernes el PP gobierna Andalucía, con ciudadanos. Este ha sido el factor inesperado que lo ha cambiado todo. El chute de autoestima de haber seguido gobernando Susana Díaz y habiendo conseguido solo 26 escaños en las autonómicas andaluzas, nadie habría podido distinguir la convención popular del Salón Internacional de Empresas Funerarias. Pero el poder es un reconstituyente formidable. Y haber conseguido doblegar a tu adversario de siempre, nada menos que en Andalucía, da alas. Y da, bueno, más que darlas, parece que las da. Parece que da alas, ¿no? Esta frase que antes subrayaba Fernando, nega de el señor Núñez Feijóo. Los líderes se consolidan cuando ganan unas elecciones. Claro, esto todavía Pablo Casado no lo ha hecho. Bueno, todavía no se ha presentado. A la espera de las encuestas electorales que se vayan publicando de aquí a mayo y a la espera de que el señor Sánchez termine de poner el huevo de las elecciones generales, los sondeos le siguen siendo adversos al Partido Popular y al nuevo líder del Partido Popular. Ha aprobado con nota el examen interno. Nadie en su partido se atreve a cuestionar hoy en público, al menos, su estrategia y sus decisiones. Ni siquiera algunos nombramientos que ha hecho de candidatos y candidatas para el mes de mayo, nombramientos a dedo, como se eligen los candidatos en este partido, ni siquiera algunos de esos nombramientos que han generado, es verdad, una cierta perplejidad entre los más veteranos, han sido cuestionados en público. Claro, los paulistas, o los paulistas, dicen sobre estos candidatos o candidatas inesperadas, dicen, hombre, quien no arriesga no gana, es verdad. Con Díaz Ayuso, con el señor Almeida en Madrid, con Ruth Beitia en Cantabria, es verdad que se arriesga no un poco, sino a lo grande, ya que nos ponemos a arriesgar, pues, candidatos inéditos. Oiga, el propio Pablo Casado será candidato inédito a la presidencia del gobierno de España el día que se celebre en las elecciones generales. Y ayer hizo Casado lo que hacen todos los líderes en vísperas de unas elecciones, que es decir, que las van a ganar. Colocó un eslogan, un eslogan que suena bien, que dice, haré la mayor devolución de libertad que se ha hecho nunca en España. Se entiende que a excepción de la transición a la democracia, porque ahí sí que se devolvieron las libertades que durante 40 años el régimen franquista había tenido solo para él. La sociedad española de hoy no es la sociedad española oprimida, coartada, secuestrada de la época del franquismo. La devolución de la libertad, por lo que luego explicó Pablo Casado, se traduce en bajar los impuestos, promover la educación concertada, cambiar la ley de memoria histórica, aplicar el 155 en Cataluña, mantener la prisión permanente revisable y fomentar lo que él llamó ayer la cultura de la vida. Estos digamos que son los puntos principales que no difieren de lo que ya venía él mismo anunciando desde que ganó la presidencia del partido. Bueno, anunció también lo de promoverla, fomentar la sociedad civil, en menos presencia del Estado. A ver, que un partido que ha gobernado ya dos veces España, en total 14 años, prometa reducir la administración y promover la sociedad civil, tampoco hay que tomárselo muy en serio. Porque ocasiones hubo, ni el PP ni el PSOE han... Si en algo han empatado siempre el PP y el PSOE, es en su afán por invadir todos los espacios de la sociedad civil para hacerlos espacios de partido. Pablo Casado describe una España sojuzgada por el socialismo intervencionista, una España buenista, que ha entregado del país a los enemigos de la patria. Esta es la parte que algunos dicen, este es el discurso duro del PP. Bueno, es el discurso del PP. No disimula el señor Casado el desafío que tiene. De aquí al mes de mayo su desafío es revertir la tendencia que manifiestan las encuestas. El PP se dejó en 2016 3 millones de votos, en comparación con el año 11. La mayoría se le fueron a Ciudadanos. Ahora se le están yendo a Vox. Se le han ido en Andalucía a Vox. Tengo que decir que aquellos que se fueron a buscar al Partido Popular fuera del Partido Popular ni lo han encontrado, ni lo van a encontrar. Este es el único Partido Popular, el verdadero. El PP de verdad, que rechaza imitaciones a su derecha. Miren, está embarcado el señor Casado en el mismo reto que afrontó el Partido Socialista en el 2013. Cuando le brotó a su izquierda una cosa llamada Podemos, ¿se acuerda usted? Fue en otra convención política donde Alfredo Pérez Rubalcaba, heredero de Rodríguez Zapatero, elegido por Zapatero como sucesor, rearmó ideológicamente al PSOE, o eso pretendió, para que los socialistas desencantados volvieran. Somos nosotros, somos nosotros, el PSOE, que es un partido imparable cuando sale de la conferencia fuerte, unido y con las ideas claras. ¡Hemos vuelto, compañeros! ¡El PSOE ha vuelto, compañeros! El PSOE había vuelto en el año 2013, como el PP vuelve ahora con Pablo Casado. Claro, en el año 2013, seis meses después hubo elecciones europeas, Podemos sacó cinco escaños, y lo siguiente fue la jubilación de Rubalcaba como líder de ese partido. Es verdad que Pablo Casado es más joven, no está en edad de jubilarse. Bueno, las crónicas dicen que Aznar coronó a Pablo Casado como líder este fin de semana. Esto no es verdad. A Casado le debe Aznar haber resucitado en el PP. A Casado lo coronaron los compromisarios cuando le escogieron a él y no a Soraya. Le auparon los militantes que premiaron su osadía de desafiar a la primera dama del marianismo. No es Aznar quien ha hecho líder a Pablo Casado. Y que Aznar lo exalte ahora con entusiasmo tampoco garantiza que lo siga haciendo más adelante. Esto que van a escuchar ahora no es un pasaje de la convención del PP de este fin de semana. Yo que tengo la suerte de conocerte hace muchos años, sé que no te asustan las responsabilidades. Y sé que al frente de ellas pones siempre lo mejor de ti mismo. Puedes estar seguro de que en tu responsabilidad cuentas con toda la ilusión de todo el partido. Esto no es de este fin de semana. Esto lo dijo Aznar hace 15 años. Y no estaba pensando en Pablo Casado. Estaba hablando de Mariano Rajoy. El grandísimo líder que él se había ocupado de encontrar para que el partido siguiera siendo aquello en lo que él lo había convertido. Hoy Aznar es paulista, con el mismo fervor con que hace 15 años, era de Mariano. Tenemos un nuevo líder, un gran líder, del cual todos estamos detrás, que se llama Mariano Rajoy. A ese magnífico líder está acompañado de un gran equipo y sobre todo de un proyecto equilibrado, serio, maduro y responsable. Gracias por ver el video.